¿Qué vas caminando, eh? Tranquiles, eh? ¡Ban! 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 ¡Eh! Se ha acabado uno de los pecaros en la mano y… Uy, eh, que voy para caminar. No hay un hermano que voy a hacer la manga acá. Eh, yo me perro, yo me perro. ¡Grafo! 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 ¡Ya lo va! ¡Ya lo va! ¡Grafo!